Ya estamos de vuelta acá en Campus TV con nuestro programa Panoramas del Maule. Me encuentro con Alejandro Morales, él es el director del Museo Jiguiniano y Bellas Artes de Talca y además presidente de la red de museos del Maule. Alejandro, antes de irnos al pequeño corte, estábamos conversando sobre toda la gran cantidad que existe de museos acá en la región del Maule que la verdad que yo particularmente no tenía idea y me imagino que mucha gente quizás ni piensa en su casa ni sabe que tenemos más de 15 museos acá en la región del Maule. Oye Alejandro, ¿tú crees que, tu opinión respecto a este tema, los maulinos valoramos el museo? Sí, no. ¿Cómo es? Es compleja la respuesta. Mira, me voy a referir un poco a la estadística. Básicamente, nuestros 15 museos de la región del Maule son visitados aproximadamente por 100.000 personas al año. Al año. Al año. Que no es una cifra menor. De esas 100.000 personas, el 60% son estudiantes de enseñanza básica y de enseñanza media. De ese 60% de estudiantes, hay un 40% que pertenecen a comunas y localidades rurales, que nunca han tenido la oportunidad de visitar un museo. Por lo tanto, ese es un segmento para nosotros importante que nos visite permanentemente. Por otra parte, hay otro segmento importante que cada vez está creciendo como público cautivo y que es un público bastante responsable. ¿Cuál es? Y muy interesante en términos de la demanda de información que nosotros nos convoca, que es el adulto mayor. El adulto mayor crecientemente está disfrutando mucho más de sus vacaciones y permanentemente está visitando mucho más nuestros museos. Y hay un segmento menor que tiene que ver con, obviamente, los turistas nacionales y extranjeros, que son más extranjeros y más interregionales, no interregionales, los que nos visitan. ¿Qué te quiero responder con esto? Que básicamente la demanda de nuestros museos está dada por el público, de no la región del Maule. De los visitantes. De los visitantes. Es básicamente público externo en la región. De hecho, yo diría, sin ser ostentoso, diría, de 10 talquinos, quizás hay 4 que apenas conocen nuestro museo Jiguiñano Talca. Para un ejemplo. Los restantes 6 no conocen el museo. ¿Y a qué crees tú que se dé esto? Yo creo que básicamente pasa por dos razones. Una, porque nos falta mayor información y mayor difusión para llegar a ese público que no viene a visitar los museos. Y también es una responsabilidad compartida nuestra. Quizás nos falta un poco de educación. Sí, y ahí va la segunda razón. Tiene que ver con una conciencia patrimonial en torno a que efectivamente en los museos se alberga parte de nuestra memoria y parte de nuestra historia. Uno cuando está en Europa, por ejemplo, uno se da cuenta que el panorama de fin de semana de las familias. Es visitar un museo. Es visitar centros culturales, garrilías de arte y museos. Pero eso está concientizado desde la educación básica y desde la educación secundaria. Y quizás nos falta establecer que un complemento importante en nuestra educación formal, regular, tanto en la básica como en la media, en la primaria como en la secundaria, es visitar nuestros museos. Falta mayor educación cultural, digámoslo. De parte de los profesores. Yo creo que ellos son el ejemplo y el motor y el monitor importante para que nos estimulen a visitar estos recintos patrimoniales como museo. Entonces ahí también hay una responsabilidad compartida. O sea, nos falta un poco cultura. Yo creo que en el último tiempo cada vez más se ha puesto en el tapete la discusión sobre qué patrimonio valoramos, qué patrimonio defendemos, cuál patrimonio no visitamos, en fin. Y ahí cae una cierta responsabilidad de nuestro museo. Y también yo creo que hay un tema compartido en entregar una mejor oferta. Hoy día no importa quizás una enorme cantidad de museos, sino la calidad de nuestros museos. En la medida en la cual seamos capaces de entregar un mejor servicio y que entregue experiencias inolvidables a los visitantes, vamos a tener mucho más público asistente a nuestro museo. Y ahí estamos en un proyecto futuro. Pero acá en la región tenemos buenos museos y la discusión. ¿Cómo es? Mira, yo quiero colocar en ejemplo dos museos. Que son Diván, que es el Museo Histórico de Hierbas Buenas y el Museo de Arte y Artesanía Linares. Que si uno los visita, hoy día con las nuevas tecnologías que tenemos en términos de generar mayor interacción con el público, uno tiene una puesta en escena y una museografía muy moderna, muy amigable, muy cercana al público, muy interactiva, que está a la altura de cualquier museo de Europa y del norte de América. Por lo tanto no tenemos nada que enviarle a nuestros museos del primer orden con los museos que tenemos acá. Entonces tenemos una muy buena calidad y una muy buena oferta de museos. Por ejemplo, refiriéndome a esos dos casos. Claro, y también es el caso, cierto, que es un muy buen museo, el museo más antiguo de la región, que es tu museo, que es el Museo Jiguiniano y de Bellas Artes de Talca. Bueno, nuestro museo está a punto de cumplir, como jiguiniano, nuestros museos son dos museos en uno, hay que recordar un poquito de eso en la audiencia. Nuestro museo parto siendo de Bellas Artes de Talca. Es uno de los primeros museos regionales que se funda fuera de Santiago, en 1925. Por lo tanto ya vamos a estar a puertas de cumplir algo así como 90 años. Como museo jiguiniano se refunda el año 1964, un 20 de agosto, coincidiendo un poco con el natalicio de Bernardo Jigui. Por lo tanto es uno de los museos que tiene una larga historia a nivel nacional y también a nivel regional. Esperamos que en el futuro cumplir con una muy buena oferta educativa y de servicios, de calidad, como los de museos que ya cité, como el Museo de Vinares y de Hierro. Que lamentablemente es cierto, el terremoto nos jugó una mala pasada con el Museo Jiguiniano. Bueno, hoy día estamos empecinados en recobrar nuestro museo, estamos a punto de generar los recursos financieros. ¿En qué estamos? ¿En qué etapa está el Museo Jiguiniano? Cuéntame. Bueno, hoy día el museo acaba de recibir la aprobación del Consejo Monumento Nacional. Hay que recordar que el museo donde está situado hoy día es una casona, que es la Casa de la Independencia, que es un monumento histórico nacional. Por lo tanto, requiere de la aprobación del Consejo Monumento Nacional de nuestro proyecto para poder restaurar la casona. Hoy día, recientemente, obtuvimos la aprobación del Consejo Monumento Nacional, que era una ley en lo que estábamos esperando hace más de un año. Recién en diciembre del 2013 recibimos la aprobación del Consejo Monumento Nacional. Estamos a puertas también de recibir ahora la aprobación técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Y con esa doble aprobación, por decirlo así, podemos llegar donde el Intendente a conseguir los recursos que se requieren del Gobierno Regional para finalmente llamar a licitación, para que empiece prontamente con obras y abrir el año 2016. Nosotros pensamos nuestro futuro museo. Para poder restaurarlo. 2016, eso es lo que planean ustedes. Sí. ¿Y en qué está el museo? Cuéntame. Bueno, hoy día estamos trabajando en distintas líneas de investigación, independientemente de articular permanentemente esta red de museos del Maule, como ruta patrimonial. Estamos trabajando en distintos temas en la investigación patrimonial de nuestra región. Por ejemplo, estamos trabajando en un estudio que tiene que ver con poner en valor un antiguo ramal ferroviario que fue muy usado por la población talquina, que se llamaba el Expreso del Oriente o el Expreso Pehuenche, que era un ramal que recorría algo así como 60 kilómetros entre Talca y San Clemente, Mariposa, en fin. Estamos trabajando en una investigación que va a desembocar en un libro, probablemente a mediados del 2014. También estamos trabajando en la puesta en valor del patrimonio arqueológico en distintos puntos de la región. Hay que recordar a la audiencia que el patrimonio arqueológico es un patrimonio olvidado de la región, como el patrimonio paleontológico. Y yo creo que vale la pena poder recobrar en las futuras generaciones, porque una de las cosas que hay que decir, el Maule como territorio no se genera a partir de la llegada de los conquistadores españoles. La región del Maule existió hace más de 10.000, 12.000 años atrás. Y en eso estamos trabajando en la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Recuperar el patrimonio. Para dar a conocer un poco cuál es el origen del Maule. Por lo tanto, ahí tenemos una deuda permanente y el Museo Higginiano, junto con ese equipo, está trabajando un poco con la puesta en valor de ese patrimonio arqueológico, que lo queremos poner en valor a través de libros, documentales, en fin, distintos soportes, para que nos puedan visitar el Maule, pero a partir del patrimonio arqueológico, que está muy olvidado y muy desconocido en nuestro territorio. En eso están trabajando ustedes mientras se abren las puertas del Museo Higginiano. Paralelamente se va a trabajar en la reconstrucción de la Casa Museo y nosotros vamos a seguir trabajando en la línea investigativa para que después en el guión museográfico incorporar, por ejemplo, este patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y de bella arte, que la gente nos pueda visitar en el futuro guión museográfico, que es lo que la gente ve después en nuestra sala de la nueva exhibición. Y para eso esperamos que sea en el 2016, ¿cierto? ¿Cuál es el principal llamativo que tiene este museo? Cuéntame, tu museo. Bueno, la gente permanentemente, lo que más nos pregunta es cuál es el vínculo que tiene nuestro museo con el proceso de la independencia de Chile. Y nosotros decimos que, bueno, la Casa Museo por una parte fue testigo fiel de la proclamación de la independencia de Chile, que eventualmente ocurrió un 12 de febrero de 1818 en Talca. Probablemente Bernardo Higgins nos acompañó en aquel testimonio importante de nuestra fundación republicana, libertaria, en nuestra región. Y uno de los tesores que más alberga nuestro museo tiene que ver con una condecoración única que recibió Bernardo Higgins, no en tierras chilenas, sino en territorio peruano, que es un diploma en donde se le da un reconocimiento de gran mariscal por el gobierno de turno de Perú y que hoy día nosotros contamos con ese documento original que está en permanentemente exhibición. Un dato curioso, hace algo así como cinco años atrás el gobierno chileno asistió técnicamente e históricamente en la creación de un museo de Bernardo Higgins en Lima, Perú. Y uno de los objetos patrimoniales que nos vivieron como réplica fue este diploma que nosotros tenemos hoy día con bastante orgullo en nuestro museo de Higgins. ¿Y lo entregaron? La copia, claro. Hay una reproducción fiel en este museo de Higgins. permanentemente, que es www.museodetalca.cl o www.casadeleindependencia.cl Perfecto. Oye Alejandro, y para terminar, cuéntame, ¿qué crees tú, opinión personal? ¿Qué es lo que le falta a la región del Maule para recuperar el tema museológico? Bueno, yo creo que... ¿Dónde vamos? ¿Qué apuntamos? Yo creo que la región del Maule debería tener otros museos. No es que yo me coloque en sí mismo la camiseta de los museos, pero yo lo veo como un público externo. Yo creo que si una región en la cual, por ejemplo, fuimos cuna del nacimiento de Pauna Erurua, premio Nobel de Literatura, un exigne bate literario, yo creo que esta región se merece un gran museo, un gran recinto patrimonial en Parral, que le dé de alguna manera el sello de que efectivamente somos cuna de Pauna Erurua. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que nos hace falta también un gran museo del vino. Chile no tiene un gran museo del vino. Y si esta región es la región que produce los mejores caldos fitivinícolas, la mejor cepa como el Carmener, que es la cepa emblemática de nuestra región y de nuestro país, yo creo que esta región tiene que anclarse con un gran museo del vino a nivel nacional. Que esté en Talca, que esté en Curicó, bueno, es un tema de discutir. Pero que esté en nuestra región. Pero que esté en nuestra región. Yo creo que eso le hace falta. Un gran museo del vino y un gran museo vinculado a Pauna Erurua. Eso sería, a tu juicio, las cosas que nos faltan. Sí. Pero eso sí, pensemos que ya Alejandro nos contaba que hay 15 museos que usted en su casa también puede visitar durante estas vacaciones como un muy buen panorama en la región del Maule. Alejandro, te quiero agradecer en nombre de la Universidad de Talca. Te quiero entregar este pequeño presente de artesanía y souvenir del Maule, nuestro fiel amigo. Y además, de parte de la Universidad de Talca, te quiero entregar, acá viene el set con la antena para que puedas ver nuestro canal, el primer canal HD de la región del Maule también, ¿viste? Muchas gracias a ustedes. Creo que es una muy buena iniciativa tener un espacio como este que nos permita acercarnos un poco a la realidad regional y local para poder difundir lo que a veces no se conocen, lo que se ignora de alguna manera y que no se visita. Y yo invito finalmente a la audiencia a que siga este programa y que de alguna manera visite los museos, visite los distintos recintos patrimoniales que dan cuenta de alguna manera de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia, de nuestro origen como maulino y como regionalista que somos en nuestro territorio que vale la pena poder visitar entre Santiago y Concepción. Perfecto, muchas gracias Alejandro y a ustedes amigos, nos encontramos mañana en otro Panorama del Maule y ya saben, vayan al museo, acúban, vean el patrimonio, cierto que tan lindo que tenemos acá en la región del Maule. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!